La cantidad de basura que acumula esa represa. Me voy a poner de otro lugar para que puedan verlo mejor. Que no es mi cantidad de agua. De basura. No es mi cantidad de basura. Plástico, plástico, plástico. No se que aporta la compañía que produce este plástico. De verdad. Por lo menos esa compañía que produce este tipo de plástico. Debieran de hacer unas barbas. Para que la basura no llegue ahí. Y la se puede detener por lo menos debajo del puente. O un poco más para arriba. En el video donde por el canal de Cienfuegos. Para mucha basura. Pues... En esta parada aquí. Que une dos canales. Me da la vuelta al contrario. Miren el primero. Y... El segundo. O sea, aquí. Es que paraba esa basura. Donde se ve que llega al canal de Cienfuegos. Y va bajando. O sea... No es que toda la basura viene de Cienfuegos. No, no, no. Pero ahora mismo yo les voy a enseñar un poquito de prueba. Que estaba más arriba. Que la primera vez que vine. Miren. Miren ahí. En el segundo. Dice yo. Todo el tipo para la... Para la... Ese sonido que escuchan ahí. Es ahí miren. Ahí el agua está haciendo así. Arriba y para abajo. De la presión. Pero así. Eso tiene que ver mucho. Con el canal de Cienfuegos. Este rin. Este... Este canal de Cienfuegos. ¿Me entiendes? Miren eso. Toda esa basura. Y toda esa basura entra del... Jack de Norte. Allá donde se ve. Ahí la curva. El Jack. Que le entra. Seguimos para adelante. Miren cuánta basura hay detrás de mí. Y supone usted. Cuando el río baja. O cuando llueve. Toda esa basura. Ustedes miren el canal de Cienfuegos. Y le echan la curva al canal de Cienfuegos. Es verdad. Ya yo hice un video. Por ahí arriba le está saliendo. Bueno. Déjame ver. Por aquí arriba. Tiene que estar saliendo el video. De Cienfuegos. De Cienfuegos. Y así son. Parece que todos los... Todos los canales de Cienfuegos. Así. Muy de basura. Como que a nadie le interesa. Miren. Y yo voy a acercarme a esa compueta. Miren eso. Miren la cantidad de basura. Oye. Escuchen el río. El agua. El agua. O sea que así saca un pueta la... Toda esa basura sale para Cienfuegos. Todo eso que está ahí. Y no hay ching de basura que estamos hablando. Sino una buena cantidad de basura. Miren. Imagínense cuando eso baja profundo. Cuando baja con mucha agua. Toda esa basura saliendo a esa magnitud por ahí. Ustedes se fijan. Miren. Miren. La basura que yo le mostré. Está ahí mismo. Donde se ve eso que vuelve. Y entra así. Donde se ve... Las rebuetas del agua. Miren. Ahora yo voy a cruzar para aquel lado. Para mostrarle... La basura. Tal vez no me están creyendo todavía. Pero os lo voy a mostrar ahora. Si se fijan un poquito. A ver. Se ve... La gran basura que hay ahí. Que es porque parece que el agua tiene remolino. No... Deja que salga. O algo sucede ahí. Algo la está atajando. Pero una buena cantidad de basura. Que se está yendo poco a poco. Entonces. Cuando viene con mucha agua. Se va todo junto. Todos juntos se van. Y pasa así en fuego. Los bemudes. Toda esa parte por ahí. Hasta llegar a su punto. De nuevo. A Yaque. Vuelve y termina. Se acumula. Donde ya yo le mostré. Y ahí detrás de mí. Que es lo que... La parte del río Yaque. Con esta... Con este canal. Que pasa toda la finca de Los Vargas. Hasta allá. Hasta sin fuego. Y más para allá. Entonces miren. Cuando la basura se acumula. De aquel lado del río Yaque. Y se brota para este lado. Entonces. Llega a la otra compuesta. De más para abajo. A la compuesta. Que se ve allá. A esa compuesta. Luego esa compuesta. Entonces. Sale. Para dos sitios diferentes. Que son sin fuego. Y zonas aledañas. Y luego se ve allá. El reguero de basura. Que comienzan a decir. Eh. La gente de sin fuego. Y de eso. Yo donde. No mentira. Comienza aquí en el Yaque. Y luego va pasando. De sitio en sitio. De compuesta en compuesta. Reguero en reguero. Canal en canal. Seguimos hablando. Esto es todo por hoy. De este pequeño video. Donde les muestro. Lo que sucede. En realidad. Donde se acumula. La basura. Que pasa por Cienfuegos. En este canal. Que viene terminando aquí. En la otra banda. La finca de Los Vargas. Y así sucesivamente. Se va formando. Ese basurero. Que todo el mundo ve. Por Cienfuegos. Esperemos que un día. Se pueda detener. Todo eso. No olvides suscribirte. Para que vean mis videos. Dale a la campanita. Para que reciba la notificación. Hablamos luego. Bye bye. So, poz. Salvajos.